Bienvenidos a la presentación del nuevo móvil de Red Magic Si quieres saber más tienes un link en la descripción que me ayudaría muchísimo que dieras click Este móvil tiene una pantalla eSports Ultra Fluida de 165 Hz de 6,8 FHD Un muestreo táctil Multifinger de 720 Hz Un procesador Qualcomm Snapdragon 888 Plus WebCon Modo Dual 5G Una carga rápida de 66W, un sistema de refrigeración i7.0 multidimensional Con ventilador de 20.000 revoluciones por minuto Gastillo táctiles de 500 Hz, Blocketing Shoulder, Trigger Buttons Y un nuevo gastillo táctil trasero Te lo vas a perder todo esto con su Game Space No te lo pierdas, un nuevo Red Magic 6S Pro está aquí Bueno pues vamos al unboxing que a todo el mundo también le gusta Vamos a abrir la cajita que es preciosa, sacamos el móvil de eso Mira mira ahí estoy yo que guapo Mirad que pedazo de móvil la verdad que está muy chulo Vamos a abrir por aquí esto y cogemos por aquí lo que va a ser todas las instrucciones Y dentro también habrá como una funda para el móvil A ver, a ver, a ver, a ver como es, a ver ¡Wow! Increíble Si os fijáis tiene un agujero aquí para poder tocar con estos botones táctiles de la parte de atrás Al final que bien le queda, una pasada eh Vamos a entender el móvil y vamos a jugar a Free Fire como siempre hacemos Que la verdad me encanta este juego Si se mueve un poquito la cámara lo siento mucho pero es que el trípode era un asquísimo Así que nada, fijaros como voy persiguiendo a este tío Y la verdad que la movilidad, lo que va siendo la pantalla, el refresco, todo es una real pasada Los colores se ven genial y me encanta Ya sabéis chicos, tenéis más información sobre este móvil en el link que hay en la descripción Y me ayudaría muchísimo que le diráis un clic por favor Todo el que le dé clic al link en la descripción hará que el Ryumba sea real Dicho todo esto, fijaos como me cargo a este tío por fin, ahí estamos ¡Uy! ¡Disparaco! Pues nada, espero que os haya gustado este móvil, ya sabéis, tenéis el link en la descripción Todo aquel que le dé un clic hará que el Ryumba sea real Cómprate el móvil, lo tenéis abajo en la descripción ¡Chau, chau! ¡Yeeey! ¡Yeeey! ¡Chau, chau! ¡Y aquí! ¡Viuusplay! ¡En un nuevo gameplay de GTA V! ¡Hasta lo brinda, Víctor! ¡Que no te vayas a decir! ¡Que te estaba apagando! ¡Un parkour increíble! ¡Vamos! ¡No! ¡Adiós! ¡Voyes! ¡Se morí! ¡Yo ya estoy cayendo! Vale, vale ¡Vale! Voy a hacer un 360 ¡Ay! Es una carrilita de parkour, vale, Víctor En la que tenemos que ir saltando por este sitio en sitio Intentar no morirnos y no caernos E intentar molestar al otro Así que... A ver, lo más difícil va a ser ganarme a mí Que soy un pro del parkour Bueno, vamos a ver, Víctor, mira cómo bajó yo Me he pasado dos mapas más difíciles Tío, que no falla ni una al Ryus ¡No fallo ni una, chaval! ¡No! He fallado, he fallado ¡Adiós, Ryus! ¡Que te vaya bien! ¿Te ha adelantado? Yo lo hago bien todo, chaval, soy un pro ¡Cira tú! ¡Oh, Ryus, 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 Ryus! ¡Oh, Ryus, Ryus, Ryus! ¡Hombre, Víctor! ¡Víctor! ¡Voy a por ti, te tengo el rebufo! ¡Ah, si te has chocado! ¡Que me lo he adelantado! ¡Dios, te pillo el rebufo, díos! ¿Qué? ¿Y este? ¿Cómo estás, bro? ¡Venga, hasta luego, pringao! ¡Hay que cambiar, hay que cambiar! ¡No! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ahora cambio yo! ¡No! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, pero trae un dios jugando a esto, parece ser! ¡Soy un pro, chaval! ¡Miren! ¡Caballito! ¡Eh, que me está mirando el rebufo! ¡Me está mirando el rebufo! ¡Me está mirando el rebufo! ¡Hasta pringao! ¡No, chaval! ¡Qué rata! ¡Súper salto! ¡Qué rata! ¡Ven aquí, Ryus! ¡Ven aquí! ¡No! ¡No se puede atravesar! ¡No! ¡Eh, tampoco! ¡Haga! ¡Está loco, pringao! ¡Oh! ¡Qué acto! ¡Qué acto! ¡Vale, que un rico! ¡Súper salto! ¡Súper salto! ¡Qué dices! ¡Caballito! ¡Esperame, no! ¡Ooo! ¡Ven! ¡Me pasa el checkpoint! ¡Me pasa el checkpoint! ¡Me pasa el checkpoint! ¡Me he sacado! ¡Vale! ¡Yo te espero! ¡Yo te espero! ¡Ahí está! ¡Pero no me esperes, tonto! ¡Si no te voy a ganar! ¡Si, me estoy esperando! ¡Si, si! ¡Te estoy esperando! ¡Vale! ¡Hola, Víctor! ¡Ya viene! ¡No! Me caemos por la rendija, loco! ¡No! Vale. Éh, Víctor, eso es... En recto, ¿vale? Lo siguiente es en recto, Víctor. A ver, no... ¡No! ¡Tienes, uff! Uff, chaval, vale, tienes que elegir el camino correcto. ¿Delecha a la izquierda? ¡Si, pues eeeh... El... El recto. ¡Venga, hasta luego! ¡Pero cómo es recto! Y luego, mantienes que la derecha a la rata. ¡Súper salto! ¡Un stop, un stop, un stop! ¡No! ¡No! Vale, para, para, para... ¡Adiós, Rius! ¡Adiós! ¡Adiós, Rius! Había que saltar por el stop y yo pensaba que no Sí, que sí, que había que saltar, mira ¡Oh, chaval! ¡Soy un probazo! ¡Soy un probazo! ¡Soy un probazo! ¡Me piro! ¡El tipo que llega es un huevo! ¡Podrido! ¡No! ¿Te he tirado? ¡Sí, me has tirado! ¡Bien! ¡Lo he tirado! ¡Me ha tirado! ¡No quiero ser un huevo podrido! ¡Vamos, Ritor, que te gano! No pasa nada porque... Mira, ahora activo el modo Depredador Mega Instinto ¿No estás, tonto? No sé si se nota, pero está activadísimo ahora mismo ¿Está activado el Depredador Super Instinto? ¡Sí! ¡No! ¡Voy a por ti! Sí, sí, estoy siguiendo hacia adelante ¡No, no! No te has caído, ¿no? ¡No! ¡Otra vez! ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! ¡Estoy delante tuya! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también te acabo de adelante! ¡Eh! 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 ¡Cuidado que esto está muy chongo! ¡Estoy izquierda! ¡Adiós Rips! ¡Qué asco, tío! ¡Te lo dije! ¡No! ¡Otra vez, tío! ¡Otra vez, macho! ¡Otra vez, macho! ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! ¡Ah! ¡Que lo ha adelantado! ¡Qué cogió el checkpoint! ¡Para, para, loco! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde vas? ¡Que hay como dos caminos! ¡Es el de abajo! ¿Cómo es el de abajo? ¡Que sí, que sí! ¡Es este! ¡El de abajo! ¡Qué tramposo! ¡Que no es el de abajo! ¡Que es el de arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Para, mentira! ¡Si, sal de arriba! ¡Pero que hay que ir poco a poco! ¡Sí, sí! ¡Poquito a poquísimo! ¡Mira, estoy yendo! ¡Muf! ¡Súper lento! ¡Súper salto! ¡Voltereta! ¡Poco a poco, Rius! ¡HOLGA! ¿Qué? ¡Hasta luego, pringao! ¡Ha volao! ¡Claro que he volao! ¡La puta, pringao! ¿Qué dices? ¡Mira, mira, mira! ¡Así se vuela, así se vuela! ¡Hola, Juan Carlos! ¿Qué? ¡Así, así, 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 así! ¡Eh, no! ¡Espera, Juan Carlos! ¡No he volao tanto, eh! ¡Ja, ja! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡A ver, voy, voy, voy! ¡A ver, voy, voy, voy! ¡Claro que voy a ganar, chaval! ¡Es lo que quiero ganar! ¡Que no! ¡Woohoo! ¡Es un bro! ¡Es un bro! ¡Y me va! ¡Oh! ¡Un super salto otra vez! ¡Súper salto! ¡Vuela, Rius! ¡Vuela! ¡Voy a volar! ¡Eso, eso, eso! ¡Ahora no he volao! ¡Sigue volando, Rius! ¡Sigue volando! ¿Dónde estás? ¡Y aún te he dejado atrás, pringado! ¡Voy muy lejos! ¡Porque yo estaba intentando volar y me he quedado atrás! ¡Eres un pringadete! ¿Dónde estás? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Me he visto, me he visto! ¡Me he visto, me he visto! ¡No estoy cerca, Rius! ¡Me he visto, me he visto! ¡¿Dónde estás?! ¡Mira el mini mapa! ¡Creo que hay! ¡Oh! ¡Tengo las estrellas activadas! ¡Hay cinco estrellas! ¡Hay cinco estrellas! ¡Me he visto el abaste militar! ¡Me he visto la policía! ¡Me he visto la policía! ¡Me he visto la policía! ¡Hay que intentar no caerse! ¡Si caerse eres hombre muerto! ¡A ver! ¡Hay que elegir el camino correcto, Víctor! ¿Cuál eliges? ¡Eh! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Uy! ¡No por derecha! ¡Me tiro por la derecha! ¡Adiós! ¡Me tiro! ¡Pira por aquí! ¡Uy! ¡La derecha no era! ¡La derecha no era, Rius! ¡Así era! ¡Sí, sí es! ¿Qué hace? ¿Qué hace el pringado? ¡Me he caído! ¡Anda! ¡Mira lo que hay aquí, Víctor! ¡La meta! ¡Aaah! ¡Buscando la policía! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡En serio! ¡He ganado! ¡¿Qué dices?! ¡Frigao! Oye, si no llego nunca, nunca llegaré último. Eh... Eh... Eso es verdad. Claro. Pues entonces... Aquí me quedo. Escúchame, Víctor, mira lo que tienes encima. Prefiero que me pille la policía. ¡Que me mate un helicóptero! ¡Eh! ¡Que me matan! ¡Eh! ¡Que te matan! ¡Que te matan! ¡Que te matan! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Te salvas! ¡Te salvas! ¡Quiero llegar! ¡Quiero llegar! ¡Quiero llegar! ¡He llegado! ¡He llegado último! ¡Sí, señor! ¡Esta es la victoria de Rius! ¡Que hazo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y aquí al calabozo, Rius! ¡Si, sí, sí, sí! ¡ bytevereme! ¡Aysa es que así está aquí! ¡Si, sí! ¡I sí! ¡Si, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, gente! ¡Si, sí! ¡Ah!